En este 2019, ¿estuvo buena o mala la Navidad? Van buenas. ¿Por qué van buenas? Bueno, porque se ven los movimientos de la calle. Hay muchos movimientos. Hay muchos movimientos. ¿Usted cree que hay dinero en la calle? No, iba a haber mucho. ¿Y mucha comida? Mucho, sí, mucha comida. Hay de todo. En el país no nos falta nada a nosotros. Gracias, gracias. No, 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 está muy buena, no. ¿Por qué no está buena? Porque no hay dinero. ¿No hay cuarto en la calle? No hay dinero en la calle. El ayuntamiento todavía no ha pagado nada. ¿Y quién tiene la culpa de que no esté buena la Navidad? Bueno, los gobiernos. ¿Los gobiernos tienen la culpa? Sí, creo que es correcta. Ellas están buenas. Lo que sucede es que a través del tiempo hay más negocios. Y la gente se meten a comprar a diferentes negocios, no a un solo. ¿Hay mucho dinero en la calle? Ellos hay movimientos, tú lo estás viendo, tú ves. Hay algunos que nos tocan menos, otros nos tocan más. Pero uno tiene que conformarse con lo que Dios le manda a uno. Gracias, líder. No, está buena. ¿Está buena? ¿Por qué está buena? Ya no sé. ¿Te ha ido bien esta Navidad? Claro. Para mí siempre está bien porque yo tengo 65 años y he visto todo el tiempo lo mismo. ¿Usted ha visto lo mismo? Yo vivo y yo vivo con la gracia del Señor y siempre creo que el Señor provee. ¿Ve abundancia usted esta Navidad? Exacto. En mi vida hay abundancia porque yo vivo con la gracia del Señor. Gracias, amor. Está buena, hay quieto, hay quieto. Mucho, mucho, mucho. ¿Tú ves dinero? Claro. ¿Tú ves dinero tuyo de tu pinta ya? Oiga, hace tiempo. Desde el día de ayer. ¿Hay mucho dinero en la calle? Claro, la gente está comprando mucho. Que vengan, que está todo barato, que el pueblo coma. ¿Tú estás todo aquí? Claro. Bueno, yo la veo, están no buenas buenas para los regulars, hay entre donde. ¿No hay regulars? ¿Hay cuatro en la calle? Para estos días siempre aparecía algo, ¿usted entiende? ¿Qué es lo que aparece? ¿Usted siempre hay algo para hacer? ¿Usted mueve algo tu dinero? ¿Tiene su pinta ya? No, todo el tiempo. Pues sí, la verdad, a mí me ha ido súper bien. Yo me he burlado. ¿Ya tú tienes tu pinta? Yo me he burlado. Pues yo me he burlado, yo me he burlado, burlado, burlado. ¿Qué tú? ¿Ya tú tienes tu pinta ya? La pinta yo no la tengo comprada, pero yo yo sé que estoy asegurado. No, burlado, tira lo tuyo. No, burlado, vengo ahora con rango, como el mayor. Como el mayor clásico, no burlado. Yo estoy bien, glasarioso. Pero habla duro, habla con ánimo. Yo estoy bien, glasarioso. ¿Tú te sientes bien? ¿Tú ves la vida bien? Sí, sí, glasarioso. ¿Te ha ido bien en este dinero? ¿Has comprado baila? Sí. ¿Ya tienes tu pinta ya? No, 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 no Gracias por ver el video.